Mi padre era un hombre muy cruel, y no digo que me pegara cuando me portaba mal, me refiero a que era su saco de boxeo para su miserable vida. Nunca entendí por qué me tuvo, nunca entendí por qué mi mamá me dio a luz y papá no me quería. Debería haberme eyaculado en un pañuelo de papel en su lugar, pero aquí estoy, y nunca entendí por qué. Simplemente me odiaba, nunca había una razón definitiva, cambiaba cada semana. Unos días yo era demasiado costoso para cuidarme, y en los siguientes, aparentemente había arruinado toda su vida. No había justificación, solo era lo que le incomodaba o agobiaba en ese momento. Era como si tuviera mi foto en una diana. Su funeral fue más seco que el desierto del Sahara. Creo que ni siquiera se me aguaron los ojos, sin incluir cuando bostezaba. Incluso en su ataúd, su expresión era realmente amarga. No era más que un hombre triste y enojado, y también murió como tal. En retrospectiva, fue de mal gusto, pero no pude contener el hecho de querer hacer una fiesta en lugar de un velorio. Mi afligida madre se dio cuenta de esto y me pintó como el cruel, cuando en realidad todos sus recuerdos del abuso fueron lavados por la bebida. Pero no me quitó el ánimo. Si había ido, estaba muerto, y me importaba un carajo. Tampoco iba a disculparme por ello. No iba a reflexionar sobre mi relación con él en los momentos difíciles, y desear que hubiéramos hecho las paces. Durante años dejó claro lo que sentía por mí. En ese momento tenía 18 años y aún vivía en casa de mis padres. Con mi padre fuera de escena, fue como si me hubieran liberado de los grilletes. Para celebrarlo, invité a un amigo a que se pusiera a beber conmigo, algo por lo que mi padre me habría roto el labio. Llevé paquetes de cerveza de mierda con algún nombre olvidable. Pero a esa edad, era como beber un martini. Nos pateábamos en el sótano de mi casa, aplastando latas como Hulk, y gritando ¡Coby! mientras las tirábamos a la papelera. Esto no era algo que pudiera hacer a menudo, especialmente con mi padre cerca. Así que con esta nueva libertad, perdí todo el autocontrol. Lo único que quería era emborracharme. Mi amigo se estaba enfadando notablemente porque había violado claramente el acuerdo de dividir el paquete por la mitad. Pero derramé mis lágrimas de cocodrilo sobre mi padre muerto y me lo quité de encima. El alcohol golpeó mi baja tolerancia como un mazo. Me merecía una medalla olímpica de oro por ir del sofá al baño cada 10 minutos para orinar como un caballo de carreras. Cuando volví a tumbarme en el sofá por enésima vez, mi amigo se giró hacia mí con esa mirada. La embriaguez se arrastraba por su cara, pero lo que más me llamó la atención fue esa pequeña sonrisa que se esforzaba por mantener. Era como si pudiera visualizar una bombilla sobre su cabeza. —Oye, ¿quieres fumar? Levanté la ceja. —Vamos, amigo. ¿Fumas? —¿Cómo? ¿Cigarros? —Cada palabra se arrastró con el hedor de la cerveza en mi aliento caliente. —No, idiota. —Hierva. Agitó las manos. Me aparté por un momento. Mi visión se deslizaba borrosa. Yo, sorprendentemente, no había fumado antes. Era lo suficientemente inteligente como para saber que si llegaba a casa con una pizca de su olor, vería estrellas. Pero, una vez más, mi querido papá estaba muerto. —Ah, claro. Sonrió, asintiendo lentamente con la cabeza mientras se acercaba a su mochila. Sacó una bolsa maloliente, una pipa de cristal y un mechero. Observé cómo intentaba llenar la casoleta, derramando migajas de hierba sobre su regazo. Después, lo rodeó con los labios y lo encendió. Observé cómo el verde musgo se envolvía en un naranja ardiente, para luego cambiar a un tono negro carbonizado. Al apartarse, tosió una nube de humo que al instante apestó mi sótano. Me hizo un gesto para que me acercara y yo levanté lentamente los brazos para cogerlo. —¡Ah! ¡Mierda! Grité cuando la llama se curvó en mi dedo. —Ah, espera. Déjame hacerlo a mí. Mantuve la pipa en la boca mientras se acercaba a la llama. —Aspira antes de que se encienda, ¿vale? —Asentí con la cabeza, inhalando mientras él alcanzaba a encenderlo. En cuestión de segundos, sentí en mi boca una hoguera encendida dentro de ella. —Ahora, sosténlo. Mi cara se retorcía mientras intentaba retenerlo, pero sentía la garganta en carne viva. El humo salió disparado de mi boca mientras tosía como un perro. Él se revolvió en el sofá entre risas. —No está mal, no está mal. Se rió, tomando la pipa. Nos la pasamos de un lado a otro. Y poco después, mi amigo se desplomó y se apagó como una luz. Con ganas de más, levanté la pipa y examiné la casoleta, frunciendo el ceño cuando me di cuenta de que no quedaba más que ceniza. Los únicos pensamientos que pude procesar es que tenía mucha hambre y que quería más. Mis recuerdos de esta parte de la noche son casi nulos. Recuerdo haber rebuscado en el interior de la bolsa Ziploc vacía, desesperado por encontrar más. Después de ese intento fallido, de alguna manera me dirigí de nuevo al sofá. Mientras me hundía en los cojines con los párpados caídos y desesperados por cerrarse, algo me llamó la atención. Al otro lado de la habitación, sentado cómodamente en un estante polvoriento, estaba la urna que contenía las cenizas de mi padre. Durante un tiempo desconocido, me quedé con la mirada fija en él. Podrían haber sido segundos, minutos o quizás horas. Todo lo que recuerdo es que finalmente pude procesar un pensamiento. Lo siguiente que sé es que estuve al otro lado de la habitación y de pie bajo la estantería. Levanté lentamente la cabeza contemplando la urna. Recuerdo todos los momentos en los que no pude gritarle, por mucho que lo deseara. Quería patear su ataúd y escupir sobre su cadáver. Tantas palabras afiladas sin decir, como un alambre de espino enredado en mi garganta. Pero la embriaguez me hizo encontrar otra forma de desatar todo eso. Me puse en desequilibrio sobre las puntas de los pies, sacando la urna del estante. La agarré y volví al sofá. Al mirarla, normalmente pensaría, ¿Qué carajo estoy haciendo? Pero no podía pensar en absoluto. Tras levantar lentamente la tapa, descubrí la bolsa que contenía sus cenizas. Cogí la pipa, la agolpé contra la mesa de café para limpiar la hierba quemada, y empecé a coger pellizcos de sus cenizas y a espolvorearlos en la cazoleta. Con cada rociada, me reía para mis adentros. Después de llenarla, coloqué la urna sobre la mesa y levanté el mechero, antes de llevarme la pipa a los labios. Miré hacia arriba, me reí y luego bajé la mirada. ¡Vete a la mierda, papá! Respiré profundamente mientras lo encendía, como si por fin estuviera saliendo a flote. Se quemó mucho más rápido que la hierba, así que continué llenándolo de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Después de la tercera cazoleta, mis recuerdos se volvieron negros. Al día siguiente, me desperté en el sofá con un dolor de cabeza impresionante, y mi garganta prácticamente tenía quemaduras de tercer grado. Sentí que mi visión estaba en tercera persona cuando me giré para ver que mi amigo se había ido. Me pregunté si habría corrido a casa asustado después de ver la urna sobre la mesa. Cuando me desperté, no me di cuenta de lo que había hecho, hasta que miré dentro de la urna. Mis ojos se abrieron de par en par cuando saqué la bolsa vacía, cuyo plástico arrugado estaba cubierto de restos. Lo miré fijamente durante un minuto completo para procesar lo que había hecho. Todo el cuerpo de mi padre estaba ahora en mis pulmones. Volví a colocar la bolsa lentamente mientras parpadeaba con incredulidad. Después de volver a colocarla con cuidado, asegurándome de que tenía el mismo aspecto que antes de cogerla, puse mi cara de póker y me dirigí hacia arriba. Fue duro mirar a los ojos de mi madre, que todavía tenía que pasar por cuatro etapas de duelo. Definitivamente apestaba a hierba, pero ella no se dio cuenta. Durante los días siguientes, intenté olvidar lo que había hecho. Odiaba al hijo de perra, pero... pero no sabría cómo explicarle a mi madre que me había fumado las cenizas de su marido muerto. Mi odio hacia él era más fuerte que mi arrepentimiento, así que era fácil de ignorar. Hasta que volví a la escuela el lunes. A lo largo del día sentí que entraba y salía de esa neblina indescriptible, como si perdiera el control de mí mismo y luego lo recuperara. El primer incidente ocurrió durante la clase, mientras apoyaba mi cansada cabeza en mi puño cerrado. Mientras mi profesor parloteaba sobre algún libro aburrido que había olvidado leer, me devolvió de repente a la realidad cuando me llamó. Oye, ¿qué crees que quiso decir el autor con eso? Ah, ¿qué? Me sonrojé de vergüenza mientras algunos de mis compañeros se reían. ¿La cita que acabo de leer? ¿Qué crees que quiso decir con eso? No había retenido ni una sola palabra de lo que había dicho antes, y pedirle que lo releyera solo aumentaría mi vergüenza. De repente, mis labios se separaron para hablar, pero no los movía. Creo que se refería a que tienes que cerrar la maldita boca de una vez. En el momento en que la última sílaba salió de mi lengua, mis ojos se abrieron de golpe. El aire salió de la habitación mientras mi profesor me miraba con horror. Yo, yo, yo no. Sabes dónde está la oficina de director, ¿verdad? Camina hasta allí. Sí, señor. Salí de la clase arrastrando los pies, con la cara roja. Al sentarme frente al director, me vi obligado a explicar lo que había hecho. ¿Por qué has dicho eso? En mi cabeza preparé una respuesta larga y dramática sobre mi padre recientemente fallecido, pero lo que dije fue una historia diferente. ¿Pues por qué no se callaba la maldita boca? Apreté mis labios mientras recibía la misma mirada horrorizada. Más tarde, cuando atravesé la puerta de mi casa, me encontré con mi madre, a la que prácticamente le salía vapor por las orejas. ¿Suspendido? ¿Suspendido? ¿En serio? No volverá a ocurrir. No debería haber ocurrido en primer lugar. Eres un señor. No lo estropees ahora. No lo haré. No quieres ser como tú. Tu papá solo... No necesitaba esto ahora mismo. Observé con culpabilidad como se le escapaban las lágrimas. Yo lo siento. Sé que lo he estropeado. Ella respiró lentamente con la mandíbula temblando. Cuando di un paso adelante, me estremecí mientras mi cuerpo se preparaba para un puñetazo. Pero en lugar de eso, me encontré con un fuerte abrazo. Sé que todo esto es duro para ti también. Lo siento. Realmente no lo era. Pero si eso me sacaba de un apuro, le seguiría el juego. Simplemente me afectó. Ya sabes. Perdí los estribos. Lo sé, mamá. Se apartó y me besó en la frente. Y luego me dejó ir corriendo a mi habitación. En cuanto cerré la puerta atrás de mí, me entró un ataque de pánico. No podía entender lo que había experimentado en clase. Sabía que era yo quien hablaba, pero no era voluntario. Era como si algo hablara por mí. O a través de mí. Mientras me paseaba por mi habitación, me quedé helado al darme cuenta de que era horrible. Parecía una locura, pero la única persona que conocía que hablaba como un imbécil, era mi padre. Y resulta que yo había consumido todo su cuerpo la noche anterior. Esto me hizo caer en una espiral aún mayor. No podía saber si estaba poseído, si nuestras almas se habían fusionado, o alguna otra mierda que nunca imaginé que pudiera ocurrir. Peor aún. Era inexplicable. ¿Acabaría en una habitación blanca y acolchada si intentara decirle a mi madre que yo no maldije a mi profesor, sino que lo hizo papá? ¿Y que pudo hacerlo porque me fumé sus cenizas? La única persona a la que sentía que podía contárselo era a mi amigo que había pasado esa noche conmigo. Pero necesitaría algún elixir de la verdad, así que le pedí que trajera la bebida más fuerte que tuviera. Mientras sacaba una botella de vodka de su mochila, me puse notablemente nervioso. Mi cuerpo estaba rígido y no podía dejar de golpear mi dedo contra la rodilla. Hermano, ¿te preocupa que te atrapen o algo así? Nah, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Pronto no tendremos nada en la cabeza. Sonrió sirviendo el vodka en un vaso solitario rojo. La quemadura era peor que cuando fumaba, pero vacié la taza como un campeón. No podía explicarle esto estando sobrio. Simplemente no podía. Pero muy pronto, un trago más se convirtió en dos tragos y dos tragos más se convirtieron en una botella vacía. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de algo suave contra mi mejilla. Me encontré en el suelo, enterrado en la alfombra. Tenía babas en la comisura de los labios mientras miraba lentamente a mi alrededor. Rápidamente me di cuenta de que me había emborrachado. Cuando intenté levantarme, grité de dolor. Mi mano palpitaba como si la hubiera golpeado con un martillo. Después de ponerme en pie a trompicones, levanté la mano temblorosa y me di cuenta de que tenía los nudillos ensangrentados y magullados. Observé la habitación con creciente preocupación, tratando de reconstruir lo que había sucedido esa noche. Pero mi memoria estaba en blanco. Me acerqué a la mesa de café y cogí mi teléfono. El amigo con el que había bebido me había enviado un mensaje hace unas horas. Amigo, lo que sea por lo que estés pasando, no lo pagues conmigo. Tienes suerte de que convencí a mis padres de que no demandaran. Casi me rompes la nariz. Es genial saber lo que realmente piensas de mí. No vuelvas a contactar conmigo. Mis cejas se fruncieron mientras me esforzaba por leerlo. Con dedos temblorosos escribí una respuesta. Por favor, escucha, realmente no tengo ni idea de lo que pasó anoche. No recuerdo nada. Lo que sea que haya hecho o dicho, lo siento mucho. No te molestes en intentar lavarte las manos. Le he oído todo de tu asquerosa boca. Envíame otro mensaje y te bloquearé. Golpé el teléfono contra el suelo en un arrebato de rabia mientras me paseaba por el sótano. Necesitaba todas mis fuerzas para no agujerear la pared. Incluso muerto me estaba arruinando la vida. Su amargura prevalecía. Cuando subí, encontré a mi madre sentada en la mesa con la espalda encorvada mientras daba vueltas a un vaso de vino. ¿Mamá? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué ahora? ¿Hacer qué? Andrew se fue con la nariz rota. Su aliento también apestaba. ¿Estás bebiendo? ¿Es eso lo que estás haciendo ahora? Mamá, tú literalmente... ¿Literalmente qué? ¿Bebiendo? ¿Como un adulto? Tú eres un niño. ¿Qué está pasando contigo? Lo que me pasa es que no soporto el sonido de tu maldita voz, mujer. ¡Dios mío! Ella retrocedió ante mis palabras, pero no eran mías. En este punto me quedé sin rumbo y dejé que pasara. No tenía ningún control. Nunca me iba a librar de él. Ve a tu habitación. Nah, mejor vete al infierno tú. Me dirigí a la puerta principal. Ni siquiera sabía por qué estaba enfadado. Estaba empezando a sentir que se apoderaba de algo más que de mis palabras. Tras robar las llaves del cuenco que había junto a la puerta, me subí a su coche y salí. Por lo que recuerdo, no tenía dónde ir ni entendía del todo lo que me tenía tan molesto. Simplemente estaba enfadado. Igual que él. Mientras agarraba el volante con fuerza, me miré la mano herida. Imaginando los mismos moretones que mi padre habría provocado después de un vaso de whisky. ¡Joder! ¡Joder! Mientras derrapaba en una esquina, el sonido de las sirenas comenzó a sonar detrás de mí. ¡Ay, Dios! ¡Lo que faltaba! Todo mi cuerpo se estremeció cuando reduje la velocidad y me detuve. Quité las manos del volante. Las volví a poner, las volví a quitar, repetí con ansiedad hasta que me llamó a la ventanilla. ¿Tienes idea de por qué te he parado hoy? Supongo que estabas sobrepasando los límites. Sí, de hecho, eso así es. Mis disculpas, oficial. No volverá a ocurrir. Espero que no sea así. Licencia y registro, por favor. Me observó como un halcón mientras yo buscaba temblorosamente a ambos. Después de entregárselos, las náuseas se agitaron en mi estómago mientras lo observaba. ¿Solo 18 años? ¿A dónde vas con tanta prisa? Se rió. A enterrar cuerpos. Se me heló la sangre cuando las palabras se deslizaron tranquilamente por mis labios. Nos miramos intensamente durante un buen rato, hasta que él se echó a reír. Yo le devolví la carcajada disimulando. De repente, su risa se apagó al notar mis nudillos magullados. ¿Qué te pasó? Señaló hacia mi mano. Tenía que conseguir que estuvieran inconscientes de alguna manera. Me mordí el interior de la mejilla con frustración. Luchando por tomar el control de mi discurso. Se rió débilmente. Cansándose de las bromas de mi padre a medida que aumentaba su desconfianza. Lo siento. Solo bromeaba. De nuevo. Me quedé encerrado fuera de la casa y tuve que golpear una ventana. Mamá no está muy contenta con eso. Bien. ¿Te importaría si registro tu maletero? No, claro que no. Adelante. Asintió con una sonrisa de satisfacción caminando hacia el maletero del coche. Sabía que no habría nada allí atrás. Pero algo me decía que debía esperar lo inesperado después del día que estaba teniendo. Mis ojos iban y venían entre el espejo retrovisor y el parabrisas mientras esperaba ansiosamente su regreso. Cuando se acercó de nuevo a mi parabrisas, se bajó las gafas y finalmente me miró a los ojos. Te voy a dejar ir con una advertencia, chico. Me has hecho el día bastante interesante. Aunque será mejor que no te pille de nuevo con exceso de velocidad, ¿vale? Nunca más, señor. Gracias. Ten un buen día. También tú. Mientras subí a la ventanilla, suspiré profundamente aliviado. No podía creer que hubiera intentado que me arrestaran por asesinato. Dios sabe qué más intentaría hacer. Con culpa, conducí el coche de vuelta a casa. Me disculpé con mi madre, que se esforzaba por mirarme a los ojos. Y me metí en mi cama. Todo lo que había querido era alejarme de él. E incluso en la muerte, todo lo que quería era arruinarme la vida. Una parte de mí sentía que me lo merecía. Que había provocado esta venganza. Tal vez debería haber intentado enmendar la situación con él a través de mi dolor. O intentar arreglar nuestra relación en los últimos momentos. Tal vez no estaría metido en esta mierda si lo hubiera hecho. ¿Qué estoy diciendo? No me arrepiento. Odiaba al maldito. Y él me odiaba a mí. Y no iba a dejar que su terror reinara por más tiempo. Me levanté de la cama y corrí a escaleras abajo. Rebuscando en un cajón, cogí unas tijeras y corrí al baño. Después de cerrar la puerta atrás de mí, me paré frente al espejo y me encontré encerrado en él. Me di cuenta de lo mucho que me parecía. Mis ojos estaban inclinados como los suyos. Tenía una protuberancia en el puente de la nariz como la suya. Mis ojos eran ambar como los de él. Era como si él me devolviera la mirada. Pero sabía que yo era mi propia persona. Y lo iba a separar de mí. De una vez por todas. Levanté temblorosamente la tijera mientras abría la boca. Sacando la lengua con vacilación. Separé las tijeras y las coloqué alrededor de mi lengua. Me miré a mí mismo. Viendo como todo mi cuerpo temblaba. No podía dejar que siguiera aterrorizando mi vida. Costara lo que costara. Cerré los ojos. Respiré profundamente por última vez. Y apreté las cuchillas con toda la fuerza posible. Unas ráfagas calientes y palpitantes de dolor se dispararon por toda la boca. Y la sangre se acumuló al instante en mi mandíbula. Mi rostro se desmoronó con una mueca mientras seguía cortando. Abriéndose paso a través de densas hileras de carne. De repente, oí un chapoteo húmedo en la baldosa del baño. Con el corazón palpitando y la sangre bajando por mis labios. Abrí lentamente los ojos. Cuando miré hacia abajo, vi mi lengua cortada en el suelo del baño. Con la sangre brotando del punto de incisión. Y a partir de ahí, todo se volvió negro. Después de un tiempo desconocido, me desperté en una cama de hospital. El rostro lloroso de mi madre se iluminó al ver que mis ojos se abrían con dificultad. Instintivamente fui a hablar. Pero me resultó imposible hacerlo. Entonces recordé lo que había hecho. No intentes hablar. ¿Está bien? ¿Cómo te sientes? Me encogí de hombros tratando de indicar que me sentía bien. Los médicos creen que no podrás volver a hablar. Se atragantó. Uno se imaginaría que esta revelación me haría caer en una espiral. Por el resto de mi vida, nunca más sería capaz de hablar de nuevo. Pero eso significaba que tampoco podría volver a hablar él. Así que una sonrisa tambaleante se extendió por mi cara mientras me recostaba. ¡Vete a la mierda, papá! Recuerden que... Les ha hablado la voz de la oscuridad. Y hasta pronto. Les ha hablado la voz de la voz de la voz de la voz. Y hasta pronto. Les ha hablado la voz de la voz.